Esta historia que nos cuenta la Biblia ocurrió hace mucho tiempo. El apóstol Pablo había sido tomado prisionero y junto a otros presos fueron embarcados rumbo a Italia. Iba a cargo de ellos un centurión romano de nombre Julio. Después de navegar varios días, se desató una terrible tempestad. Pero qué terrible tormenta. Hace días que el sol no aparece. ¡Vamos a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy muy joven para morir en este barco! Sí, me temo que nunca llegaremos a Roma. Al verlos a todos desanimados, el apóstol Pablo les habló y les dijo. Esta noche me visitó el ángel del Dios a quien sirvo y me dijo que tengamos buen ánimo, que nadie va a morir, solo tendremos pérdidas de la nave. Por favor, Pablo, cuéntanos más. El ángel me dijo que no tengan temor, que voy a llegar sano y salvo a Roma, donde tengo que presentarme ante César, para hablar de mi fe en Dios. Y yo confío que se hará como Dios me ha dicho. A pesar de eso, es necesario que encontremos una isla. Era la noche número 14 y nada parecía cambiar, hasta que de pronto... ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Es una isla! ¡No! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos a escapar! ¡Antes que se hunda el barco! Si todos no permanecen en el barco, no podremos salvarnos. Fue así que los soldados impidieron que los marineros abandonen el barco. Llegada la mañana, Pablo les dijo. Hace 14 días que están todos sin comer. Por tanto, les ruego que coman y que estén todos confiados, porque ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Entonces, todos, de mejor ánimo, comieron y echaron el trigo que llevaban al mar para aligerar la carga. Cuando se hizo de día, la nave encalló cerca de la isla de Malta y comenzó a romperse. Aquellos que sabían nadar saltaron primero al agua para llegar a tierra, y los demás se agarraron de tablas para poder salvarse. Y en la orilla, prendamos fuego, preparemos comida para ayudar a todos estos náufragos. Está lloviendo y hace mucho frío y seguramente estarán hambrientos después de navegar tantos días. Yo los ayudaré a recoger algo de leña seca para echar al fuego. De repente, de una de las ramas secas que Pablo había tirado al fuego, saltó una víbora y se prendió de la mano de Pablo. Al ver lo sucedido, la gente comenzó a comentar. Seguramente este hombre es un homicida, pudo escapar del mar, pero la justicia no lo deja vivir. Por eso esta víbora velinosa lo matará. Pero Pablo sacudió la víbora en el fuego y no sufrió ningún daño. Ya ha pasado más de una hora y Pablo sigue vivo. Este hombre es un dios. No le ocurrió nada, ni siquiera se le hinchó la mano por el veneno de la víbora. La fama de Pablo y el poder de su dios se extendió por toda la isla y muchos le traían a sus familiares enfermos para que sean sanados. Pasados tres meses, pudimos hacernos a la mar nuevamente en una nave que había invernado en la isla de Malta. El Señor nos cuidó el resto del viaje y todos pudimos llegar sanos y salvos a Roma. A mí me llevaron a una casa custodiado por un soldado y allí habría de esperar hasta que llegue el juicio donde debería dar cuenta de mi fe en Dios. Gracias. 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 Gracias.